Pronto volveremos a vernos en los teatros y en los cines. En el campo. En las librerías. En galerías y museos. En el circuito. En un escenario. En las calles. En un concierto. En el disco. En la televisión. Colabora con el cine. Con un abrazo. ¡Hombre, Paco! ¡Hombre, Paco! ¡Hombre, Paco!